El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba la contratación por un valor de más de 17 millones de euros en los próximos 15 años, la sustitución del sistema de calefacción de 53 centros educativos de la región para que a través de la biomasa sean más eficientes y más limpios energéticamente. Para el próximo curso las nuevas instalaciones de estos 53 centros docentes estén en funcionamiento, así como su eficiencia y mantenimiento estén garantizadas. Se aprueba además la inversión de 6 millones de euros para la adquisición de vacunas. Actualmente el programa de vacunaciones se dirige especialmente a la población infantil y a determinados grupos de riesgo. El Gobierno de Castilla-La Mancha da de esta manera una respuesta a la demanda tanto de los profesionales sanitarios, de los pediatras, de los padres, de las madres, para reducir a la mitad el número de dosis de vacuna en base evidentemente a las últimas pruebas y evidencias científicas. También se ha tomado en consideración en este último Consejo de Gobierno el fallo del Premio Internacional Luisa de Medrano en su segunda edición. En este caso ha recaído en Marcela Lagarde de los Ríos. Un premio que va acompañado de una dotación económica de 15.000 euros, pero que los va a destinar, así nos lo ha transmitido, a la Asociación de Mujeres Investigadoras. El Consejo de Gobierno abierto, que se celebrará la próxima semana, estará protagonizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en la Región, más conocido como CERBI.